La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Pues ya está siendo criticado porque hay una especulación de que pudiera estar utilizando el aparato de gobierno para sus fines electorales. Quien también ya se manifestó fue Armando Ríos Piter y quien se había manifestado también es Álvarez de Icaza y también Pedro Ferriz de Conn. Y bueno, la posibilidad ahora que está en Ciernes es que Margarita Zavala salga del Partido Acción Nacional y vaya también por la candidatura independiente. Maestro Miguel Ángel Ordaz, gracias por estar con nosotros en Contextos y por conversar con nosotros y con el público sobre este tema. Buenos días, Marcela. A sus órdenes. Pues lo primero es, ¿qué aportan los candidatos independientes a un sistema tan sui generis de democracia como el que nosotros tenemos? Me parece que en este momento lo que aportan es una especie así como de semivocanada de aire o bocanada de aire semipuro para el efecto de todo esto que hemos estado viendo en donde de pronto tan parece que la independencia es relativa en función de la candidatura y que lo que menos interesa en un momento dado para estas personas es el interés de la propia sociedad. El interés de la candidatura, si lo vemos en perspectiva, diríamos que cuando Jorge Castañeda decide impulsar su propia candidatura a la presidencia, el propósito no era ganarla, sino más bien el evitar un precedente que incluso va a parar a la Comisión Interamericana de Justos Humanos. Esto da un referente para un exigénere sistema de partidos en donde los partidos perdieron cualquier vestigio de ideología, cualquier vestigio de cumplimiento a sus estatutos, y por lo tanto, bueno, pues se convirtieron en unas organizaciones políticas muy pragmáticas que van desde la existencia de algo que pretende ser un partido hasta una franquicia familiar o negocio personal. Entonces, en ese contexto, me parece que los asuntos verdaderamente relevantes están siendo hechos a un lado en este momento, más allá de lo que pueda significar el de importancia para difusión. La propia noticia, creo que habría que ponderarlo y verlo en función de quiénes han sido realmente independientes, cómo llegaron a una posición, como sería el caso del gobernador de Nuevo León o el caso de Pedro Kumamoto. Igual ha sido el resultado de su gestión. En esa perspectiva diríamos que es saludable, pero que tiene todavía un gran trecho de camino que recorrer. Ciertamente. Entonces, habría que analizar el origen para realmente ver hasta dónde está la independencia, porque luego, pues aquí se postulan también candidatos independientes cuando verdaderamente de independientes no tienen absolutamente nada porque vienen arrastrando toda una historia de partidismo que no los aleja entonces de esta cercanía con algunos institutos políticos. Ahora, ¿cómo tendría que ser un verdadero candidato independiente? Bueno, es difícil poder establecer en un principio cómo debiera ser. Lo deseable sería que esta independencia viniera acompañada de las mismas facilidades que tienen los que pertenecen a algún partido político, para empezar. Porque aquí, en principio, lo que podemos estar observando es que aparecen y aparecerán como independientes a aquellos que en su momento no consiguieron o no han conseguido hasta este día un posicionamiento importante en el partido al que todavía no renuncian, pero o algunos ya renunciaron y que buscarán ser candidatos a la presidencia, pero no sabemos para qué. Tenemos una idea de para qué quieren ser candidatos. Todos los que han sido presidentes de este país han dado resultados de su gestión y, por lo tanto, a partir de ello podemos pensar que no fue precisamente el interés por la nación lo que nos llevó ahí, y más, sobre todo, a partir de los hechos. Maestro, buenos días. Le saluda a Diana Torres. Hola, Diana. Buenos días. Hace un momento comentábamos aquí en la mesa y recordábamos algunas conversaciones que teníamos en la víspera de la elección de 2012. Y se nos vino a la memoria algunas entrevistas que teníamos en aquel momento con académicos que decían, vamos a ver si en la víspera de la próxima elección hay algunas muestras que nos indiquen que hemos avanzado democráticamente. Y una de esas cosas que se hablaban, recordábamos en aquel momento, era si hubiera para 2018 más y mejores candidatos independientes, posiblemente sería un síntoma de que estamos avanzando en la madurez democrática. ¿Usted creería que, dadas las condiciones como están hoy quienes han manifestado su intención y como se están dando los procesos, podríamos decir que hemos avanzado y que hoy, por lo menos en ese rubro, la democracia en nuestro país es más sólida en función de la presencia de candidatos independientes? Bueno, yo podría en duda el avance, sobre todo porque lo que no se aprecia es que exista realmente una relación entre la pretensión del independiente y su relación con la sociedad. La sociedad ha avanzado poco, ha sido difícil el avance, y ahí sí es donde podemos estar en condiciones de poder apreciar y, en términos democráticos, entendida la democracia como algo que va mucho más allá del voto, se aprecia un importante avance, sobre todo por el questionamiento sistemático a cosas tan aberrantes como todo lo que implica este gravísimo problema de la impunidad y la corrupción, y que no va a ser erradicado nada más porque haya un avance democrático en términos de participación desde la perspectiva del sistema de partidos que tenemos. Porque es un sistema de partidos, diríamos, bastante pervertido en donde de pronto se intercalan o se cruzan por ahí líneas de idealismo con independencia directamente ligados con pretensiones de poder para el ejercicio del poder por sí, nada más. Ahora, considerando, pienso en otro tema, considerando que el proceso electoral del año que entra tendrá algo particular con este asunto de las posibles renuncias a los presupuestos y que entonces algunos han decidido ceder su presupuesto para otros fines en función de las crisis. Primero, ¿eso realmente ocurrirá? Y la segunda pregunta es, si eso ocurre, ¿eso podría hacernos pensar en un marco distinto donde los independientes, que además evidentemente tienen presupuesto, pudieran ser más competitivos? Bueno, la competitividad del independiente en este momento depende casi exclusivamente de su habilidad y capacidad para desarrollarse en el proceso con las limitaciones en términos de recursos y de tiempo que tiene, a diferencia de los que vienen de un partido y que normalmente han estado ocupando o siguen ocupando en este momento un cargo público. Por otro lado, habría que verlo también en función de hacia dónde se puede o dónde podemos encontrar el esfuerzo de la sociedad que se manifestó y se magnificó a partir del sismo del pasado día 19 de septiembre, porque ahí entonces empezamos a apreciar algo que es importante, que ya se había dado en el evento de la misma fecha del 85, en donde la solidaridad aparece como un punto de referencia importante. Pero aquí parece ser que el problema que tendríamos que vislumbrar es hasta dónde va a llegar este índice de solidaridad y consideramos que el mexicano, de acuerdo a lo que describió de nosotros, si Cramantaki somos un pueblo que proclive a manifestar su solidaridad en la tragedia, pero ¿qué pasa cuando la tragedia termina? Aquí me parece que valdría la pena considerar que la independencia es relativa, de que el sistema de partidos no va a permitir tan fácilmente que un independiente tenga mayores posibilidades de que la norma establecida en este momento, como lo dijo la semana pasada Diego Valadez, implicaría una violación flagrante a la ley si los partidos deciden, por sí, diríamos, ya no utilizar los recursos que legalmente les fueron asignados a partir de lo que la propia ley establece. Aquí me parece que estamos ante un truco y ante una perversidad de... Yo cedo el 100% de mis recursos, aunque lo hicieron que nada más en lo que resta del año, pero no hicieron nada con respecto al que viene, considerando que la mayoría de los candidatos que van a aparecer para las gubernaturas, para el Congreso, para presidencias municipales, y sobre todo para la presidencia de la República en términos de lo que es el partido del poder, va a contar o va a disponer de los recursos que se han venido, diríamos, triangulando de manera permanente desde hace mucho tiempo. Ahí encontraríamos entonces la inequidad que caracterizaría a una elección en donde los independientes no van a tener el mismo piso o no partirían del mismo piso del que partirían los que pertenecen a un partido político. Yo creo que aquí habría que analizar todo lo que está sucediendo, pero sin perder de vista de que lo importante para nosotros como comunidad del país no está siendo atendido y nos va a involucrar otra vez en un ciclo que termina precisamente el día de la elección y volvemos otra vez a recorrer el mismo camino. Somos circulares, necesitamos avanzar en la percepción y sobre todo en la acción como comunidad, como sociedad, para poder estar en condiciones de participar en esto, porque no es un asunto nada más de los independientes. Los independientes van y vendan un voto, van a venir a vendernos una serie de ideas, una serie de publicidades, una serie de basura en términos generales que no resuelven los problemas fundamentales de este país. Claro, como el perro, nos mordemos la cola. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentarnos sobre este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.